Este año está siendo muy ilusionante y como tú dices estamos cosechando muy buenos resultados y eso pues la verdad que nos hace venir con una energía renovada y con nuevos objetivos y no estancarnos con los jugadores. ¿Nicolás Herrero es el jugador que ahora mismo de momento puede llegar más lejos? Sí, es un poco referente del club aunque a mí particularmente no me gusta solamente individualizar el trabajo que hacemos en un único jugador. Sí que siento que Nicolás está destacando mucho ahora tanto a nivel nacional y últimamente a nivel internacional pero no me gusta olvidarnos de jugadores como Saúl Verdugo, Javier Herrero que también están destacando a nivel internacional ya en categoría absoluta y de jugadores más pequeños, Víctor Álvarez, Jimena de Pablos, Álvaro Gómez, Héctor de Pablos y Marcos Muñoz que han quedado subcampeones o campeones de Castilla y León. Con lo cual pues la filosofía del club es no individualizarlo en un único jugador sino esto es un trabajo de todos. Nicolás que se ha colado en el ranking internacional junior, una hazaña prácticamente. Sí, justamente hace un año nos estábamos fijando objetivos para la temporada pasada y la verdad es que en enero ha ido cubriendo etapas. Sí, empezó venciendo en el circuito marca en Madrid, en el mes de marzo en Pamplona, en el Mutua lo que le permitió jugar con los mejores jugadores en un escenario único en Madrid en el mes de mayo que fue toda una experiencia compartir pista con Rafa Nadal, Djokovic, para él. En vellano continuó con otra victoria en el circuito marca y luego jugó la fase previa del espinar, con lo cual hasta ahí la temporada iba muy bien encarrilada. Decidimos apostar por jugar nuestro primer torneo internacional en el mes de septiembre y la verdad es que el resultado ha sido increíble. ¿Qué objetivos se ha marcado Nicolás para la temporada que está a punto de comenzar? Pues es un escenario nuevo para todos porque ningún jugador en Segovia había conseguido estar clasificado a nivel junior, a nivel mundial. Entonces desde Segovia lo que queremos es seguir que Nicolás continúe su progresión deportiva. Entonces hemos establecido ahora un calendario de torneos que ya implica jugar torneos internacionales, no solamente en España, sino torneos internacionales y especificar los entrenamientos a nivel psicológico con un preparador que le está llevando y a nivel físico con Manuel del Real intensificar un poco todos los entrenamientos para seguir subiendo.